El famoso perreo de la rapera es uno de los más atrevidos y descarados de las redes sociales y de los espectáculos en vivo. Era solo cuestión de tiempo que los contoneos le jugaran una mala pasada. Aunque la rapera consiguió seguir haciendo twerking durante el embarazo de su primera hija Kulture, como demostró a su paso por el festival de Coachella el pasado mes de abril, este miércoles su vestuario le jugó finalmente una mala pasada y le obligó a abandonar el escenario en medio de su actuación en el festival Bay Dreams de Nueva Zelanda. Fiel a su carácter espontáneo, la artista no tuvo ningún reparo en informar al público de que debía ausentarse unos momentos para, sacarse la ropa interior del Q asterisco y recolocarse el provocativo mono verde que llevaba puesto. En defensa de la prenda, era casi imposible que resistiera los contoneos de Cardi sin moverse, en especial debido a la poca tela que constituía la parte inferior de su atuendo. Por suerte, sus fans recibieron una vez más con aplausos y risa su sinceridad arrolladora y ella regresó como toda una profesional al escenario para continuar con el espectáculo en cuanto solventó la situación. El talento para el twerking de la intérprete ha sido una de sus mayores señas de identidad junto a sus inconfundibles exclamaciones y expresiones monosilábicas desde sus inicios como estrella de las redes sociales a raíz de su carrera como bailarina exótica, desde donde dio el salto a los programas de telerealidad y más tarde a la escena rap en la que ha logrado consagrarse como una de las grandes artistas del momento. ¡Suscríbete!